Buenas tardes. 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 que se encontró un animal, un pirón, pero la población es callados, que traía el vínculo de la radio, entonces tiene que ver a ver si hubo contactos o no hubo contactos. Bueno, se pretende con esto, en la región se tiene una meta de unos 56 mil animales a vacunar perros y gatos, habitualmente se cumple en la región entre 50 y 52 mil animalitos que se vacunan en todo el año, es la meta que tenemos. En esta primera etapa de esta semana nacional de vacunación se pretende vacunar 80%, es decir, unos 44 mil animales, por esa razón siempre se apoya uno, en este caso en la institución de salud, con el alimentamiento también, con los estudiantes de veterinaria de cuartos, ahorita tiene 140 o 140, 100 estudiantes, muchos de varias poblaciones de la región de los altos, por ejemplo, en Carlos, ahí dice muchachos estudiando, bueno, esos dicen muchachos que van a vacunar ahí a los perros y gatos. El perro o el gato, que fuera mordido a medida de un animal silvestre que tenga rabón, puede transmitir la radio. Afortunadamente no tenemos casos de radio humana transmitidos por perros y gatos desde 1998, más o menos. Si hemos tenido casos de perros o gatos, en este caso concreto el de gato, un gato con radio, pero que no fue la persona, en 2000, 2015, aquí no vaya igualmente, pero sin mordida a las personas, y alcanzamos a más sin tratamiento profiláctico a estas personas para que no tuvieran problema de la radio. Una vez que la radio pega y que se llega y se cree con el sistema nervioso, ya ningún indicamiento de la radio. Es de modo, es mortal, es decir, entonces, importante es el estudio y se incluye marcos para ver los contactos y las sin tratamiento de inmunidad tanto activa como pasiva a las personas. Entonces, esto es una actividad muy importante que hace estudiantes de una forma gratuita, que el ayuntamiento los apoya también, y en este caso, pues, estuvimos varias personas aportando, pues, de nuestra bolsa, porque nosotros lo hicimos, pues, porque es algo que es beneficio para el Tepatitlán. Se pidió que eran 40 estudiantes en un principio, pero la maestra Adriana, la coordinadora de los luchas de la fila de la institución de la integridad, nos comentó que eran 86 años, como los alumnos que se querían quedar aquí a trabajar, como Tepatitlán le quiere aplicar esos días unas 12.000 dosis, dijimos, bueno, que se quiera aquí en una forma en que nos apoyamos con un retriano, una noche, una rutita, una musculeta, algo, algo básico, porque es algo, es un gran agarre para todos, pero esto se realizó, hoy se han vacunado en los futuros bomberos con unas 650 animalitos, ayer fueron como 586 animalitos, entonces, son días intensivos, y yo me gustaría muchísimo, primero que pudiéramos volver a probar aquí que hubiera una campaña de vacunación bastante jamás en bomberos, es un muy buen lugar y nos han llegado a vacunar nomás en un mes hasta 9.000 perros y gatos, o sea, hay muchos animales que se practican, no hay ningún censo confiable, pero se calcula que hay más que son unos 12.000 animalitos aquí, perros y gatos que tienen la población, muchos de ellos no nos vacunan, los tienen nada más ahí y ni siquiera tienen esa, esa, por decirlo así, obligación, siempre obligación de vacunarlos, entonces estamos trabajando, luego lo vamos a ver, hay un reglamento sobretenecer responsable de animales de la compañía, pero bueno, de forma global, más común y más importante, lo que acabamos de probar, es una actividad buena y es una actividad que beneficia a los gobiernos, nada más. Y también una campaña masiva de esterilización se podrá planear para contrarrestar este problema tan grande a cada colonia que vamos, ahora que se está haciendo esto de los vecinos, en cada colonia dicen, pues uno de los problemas son los perros que vienen aquí, o sea, en donde quieran, entonces yo creo que un buen inicio es la esterilización, así va a disminuir muchísimo la población de perros, sobre todo los perros callejeros o los que los hacen callejeros o que ya no los quieren mantener en casa, se enfadaron o les resulta caro, no sé, pero los echan. A respecto del comentario, mire, desde hace mucho tiempo hay un quirofano móvil que está estabilizando en forma gratuita a todos los perros y gatos, pero es un quirofano móvil que va a 12 municipios, a Tepa se programan nada más como 3 meses, pero hay otros municipios que lo más programan 15 días como Cañales o León, porque la gana se necesita más tiempo, un quirofano móvil para todas las regiones es insuficiente. Aquí en Tepa, 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 Tepa es un recurso que queremos, no se sepa, pero desde hace 3 años, aquí se dan esterilizaciones a la formación, hay un departamento en que tenemos que tener el centro de producción municipal, y tenemos dos contratos del ayuntamiento que están específicamente para esterilizar animales, que la doctora Teresita y el doctor Aparra, desafortunadamente no están esterilizando mucho, nos esterilizan como de 20 o 25 alimentos por mes, cuando es un veterinario normalmente, si quiere, es el mismo asunto que servicios médicos, hay buena productividad, un veterinario más o menos por jornada esteriza a 12 animalitos, trabajando normalmente, es lo que hace un veterinario, entonces aquí tenemos baja productividad desde hace 3 años, de los dos veterinarios que tenemos, que se les está cobrando su suelo, que están en los liberos, es poca la cantidad de animales, es que se cobran en un principio, están cobrando nada más o menos otra operación, que a mí se me hizo, bueno, 50, 80 pesos y tenían algo de alta esteriza, ahorita se está cobrando más o menos como 300 pesos o hasta 400, dependiendo del peso del animal, la gente dice, y nos habla, yo quiero mejor la campaña de la teatrita, no tengo dinero para esterilizando, si lográramos y acordáramos o viéramos de qué manera se le pudiera, es muy franca, porque tiene beneficio y impacto de la vida, un animal esterizado nos puede dedicar a 7 de los dedos al año, al año nada más, y por eso ahorita nosotros tenemos una interpoblación de animales, entonces, si el ayuntamiento pudiera, de repente, no solo ganarse los dineros, y poder salir con algunos de los kilófonos que tenemos que no tienen que aplicar, pero actividad humana, se pudiera ganar, y pudiéramos, el ayuntamiento puede hacer un pacto, un convenio con cuantos, para que estuviera, porque exactamente tiene, siento para los estudiantes que pueden estar trabajando, nos hace falta, de repente, esa estrategia para hacer, y lograr que, estas dos personas que tenemos ahí esterilizando, que de repente digan, lograr de hacer sus 12 cintias puros, y así, imagínense, al mes, cuándo tendríamos de beneficio, y sin mucho esfuerzo, ahorita está parado, porque de hecho, acabando de cotizar, un animal más, el más chiquito, el que menos pesa, costaba 280 pesos esterizados, y de ahí de los más cargos, hasta 400 pesos, entonces, se necesitan, si es cierto, medicamentos, para ponernos, este, dos mil milagros, si no, ya, podría ser así, ya seguramente, no es mucho el costo, y yo pienso que, yo me supongo, a buscar pacificadores, de disciplina, guantes, anestésicos, gasas, y gastos bueno busco de todo no sé qué encuentre, ¿verdad? pero busco de todo para que disminuya el recorso para que se pueda hacer una campaña más amplia, más masiva o sea, con estudiantes porque ellos vienen a empezar en la productividad no es lo mismo que dos veterinarios estén trabajando a que estén trabajando 20 o 30 muchachos entonces pues hay que planearlo ustedes hagan un plan de esto y le dicen y yo desde ya empiezo a buscar estos patrocinadores claro que sí el único comentario perdón que parece que me fui a chequear mi única aportación sería ver la manera o proyectar o presupuestar que sea un móvil pero que sea único y sucesivamente para eso y tenerlo poder manejar en la ranchería en todos los lados no son caros los móviles este mas sin embargo si el municipio quiere el móvil exclusivamente para la utilización de carreres inquilinos que eso pudiera estar enviando a la ranchería a los distintos perdón puntos de la ciudad pero que sea un móvil permanente no sé la pues mira no son caros los móviles la carcaja del móvil no es caro en sí sale caro dependiendo para por ejemplo el más caro que se adquirió fue el dental es muy costosa entonces aquí a lo mejor podríamos quitarle de aquí quitarle de acá y comprar la carmeja y irla acomodando con lo que tenemos y complementarlo pero que ya quede única y exclusivamente para una campaña permanente es una excelente idea lo perfecto debería estar exclusivamente para la esterilización porque un quiero conocer para eso y yo pienso que sería una madura muy importante para el municipio y partería muchas muchas de las colonias de toda la población es algo muy importante yo pienso que ser interesante trabajar y la manera ya tenemos que el personal de lo más caro nos hace falta de la gente esta la carcaja como dice la estructura y la verdad es que hay mucha necesidad yo tengo tiempo trabajando en este asunto el asunto de los que nos conoces y hay muchas necesidades de sentido y la verdad es que no hace casi impactar a todas las poblaciones yo de hecho les pongo un ejemplo a TEPA cuando hablamos con otros municipios que deberían hacer algo similar a lo que tiene TEPA porque aunque sean un tipo tiene un poco más que otros municipios que no tienen nada pero nos hace falta utilizar recursos y tenemos de repente ya como para poder estructurar y con poquito podemos impactar mucho la fuerza a lo mejor es para obligar a la gente a los portadores de la sociedad si uno puede tener ese quirófano y sería para mí sería darlo ese quirófano ya que es a la población de servicio porque es dar es una la gana habitualmente de repente yo ando de un costo de recuperación que fuera mil porque la gente no le pesaba a los cincuenta pesos o decirlo así pero que algo te diera algo te diera para mí como algunos productos hiciera falta pero eso sería una cosa mínima bueno los perritos que realmente son de calle pues nadie va a dar ni cinco pesos por ellos o sea los que viven en la calle pues nadie se va a acercar a dar cinco pesos por que los esterevillen pero los de casa pues si se les accionen los gramos y les cobran cinco de gramos si buscan reunirse las últimas soliciciones y las últimas consultorio móviles que se adquirieron para tener un costo base y ya poder yo se los hago y le voy a dar a ustedes como comisión para que tengan una base para que no vayan y vayan tanto en ese aspecto para que cuanto se adquiriría nada más por si ven siendo el móvil y además sin embargo ya la casa de vacaciones ya también si gustan las podemos ir cotizando lo que se tiene y lo que se va a necesitar para ya saber más o menos aproximadamente cuánto va a ser el presupuesto que se va a adquirir gracias muchas gracias muchas gracias gracias empezamos entonces al siguiente punto que es el contenido sexto es turno número 188 de agonada 2019 en el tiempo realizada la arquitectura de la Torra secretaria en particular donde transmite las solicitudes la doctora María Cristiano Madonara Alejandré para que el mantenimiento al centro de salud de Guedes está solicitando un apoyo al centro de salud de Guedes por dos razones primero porque lo requiere y segundo porque se va a hacer un proceso de acreditación ante la ante la misma secretaria para que el centro de salud siga dando de forma adecuada la prestación de servicios médicos este documento se pasó a través de la coordinación de delegaciones por la necesidad de Guadalina y se firmó al ciudadano José Armando de Guedes que es el director de servicios públicos donde se da una contestación positiva donde se da una única de la prima pero básicamente la prima que se está viniendo es una mano de la si el centro de salud requiere pinta el centro de salud por la primera de la vida y el personal va a hacer la capital es una mano que se le está viniendo porque no tenemos la actividad infantil a la de los infantil amólogos y eso en un punto es que básicamente la intervención que se le está viniendo de ese apoyo al centro de salud de que posiblemente de forma posterior nos van a pedir a todos los centros de salud de derechos que se le está pasamos al siguiente punto es el punto número 7 turno número 222 perdón de el año 2019 emitido por el señor director de la de la torre secretario particular en el que da consejo de su historia por la salud realizada por la doctora María Lione Maturano Alejandra director de la sanitaria de la de la sanitaria está más que solicitar apoyo algo que es muy importante pero está pidiendo apoyo para que el personal de la misma ayuntamiento acuda a los a una a una salida de capacitación que está brindando y va a dar la redundancia lo está llevando por todo el doctor de compañero del ayuntamiento que básicamente son tres tenemos que se corrigen uno es el gastron que se presenta para vivir en la situación con por que de la y otros animales consumos aquí toda la oportunidad es esto en una de esos temas que sigo si hubo población por parte del ayuntamiento y hubo población externa también entonces esa está la vez a esta fundación y a la esta también que siempre buscan asistir a esos temas son importantes viene otro que es el 24 30 de marzo y la primera es el número de la profesión de la que está trabajando y la primera semana se va la actividad para la presión de rengue y otros picos y los si es así el es estudiante pero está apoyando por parte de la secretaria de salud hacia la población de municipales de parte de hablar mucho es como como hay un también que es importante nos involucrados en algunos tomas de salud principalmente en conocimiento porque hay muchas enfermedades no muy conocidas en el aspecto de metodisodosis inclusive con médicos a veces no las conocemos es importante hacer más discusión porque si no conocemos al enemigo al que nos afecta nunca lo vamos a contrarrestar el asunto del camino esta semana pasada fue la semana intensiva nosotros trabajamos todo un año en todas las celebraciones en muchas comunidades inclusive enseñando a la gente a cómo encargar paredes cómo proteger a sus animales porque tenemos aquí en Tampalcán un hospital que no atiende anualmente como a 600 personas intoxicadas por picante de la encarga es una buena cantidad de personas y mucho bien me agradezco que porque yo les puedo decir que el 70% de este tipo de versiones de la entrada que solo ocurre en la casa pues podemos hacer muchas medidas para que no pique en la casa y en la casa el 70% a la vez de los que pican en la casa pican en la recabra entonces ya sabemos dónde poder establecer medidas de decir a gente pues revisa tus zapatos revisa tu ropa y te pican las picaduras porque hay un de más las picaduras de hecho hay dicho que dice si revisas tus zapatos no tiene ningún costo pero si te puede gustar que no lo veis porque te pican la cara y te puede afectar hasta la vida también hay cosas sencillas que sí pasan entonces hay cosas sencillas que a veces nosotros tratamos de difundir a la población para que haya menos afectación entonces en este sentido esta semana pasó tratando de hacerlo accesible pero conociendo la epidemiología de este tipo de animalismo se puede decir que nuestro trabajo antes de hacer investigación médica es más que atención es investigación porque la buscar el alacrano que tú quieres enviármelo ahí está la región sanitaria y yo lo mataba a la cara para que lo clasiciquen y nos digan si es muy tóxico la alacrano o no es muy tóxico porque hacía el alacrano también para posteriormente hacer estadísticas y con las estadísticas con números podemos elaborar unas medidas para que la gente se pierda al respecto también que sepan también que hay muchos medicamentos adecuos y están carguitos que no costan nada de la salud un suelo antialacrano ahorita no se pasa la suelo y ahí está completamente el acrito un suelo antial está costando 2.000 pesos el acrito de el doctor ahí ese acrito no le cuesta nada el suelo de Cusbí tiene 3 años que no se conoce mucho más caro pero también se puede comprar también de escala y se no la gente que se ha entendido en un centro de intoxicación y no le cuesta nada a la persona una una picadura se necesita poner en un bolo 5 frasquitos cada frasquita va con 3.000 pesos entonces un bolo a cada 6 horas de 5 frasquitos y muchos se ven hasta 40 frascos si le echamos la cuenta 40 frascos por 3.000 pesos entonces la idea es con este tipo de prácticas es decir concientizando a la población de todo lo que se puede evitar y sobre todo nos toca como autoridades municipales tratar de difundir los conocimientos y que sepa la gente que hay atención a la gente en un sentido es lo que tiene este tipo de campañas hablamos de la CAR pero luego en esta semana por lo de Raja igual mucha gente y la próxima la semana de abril viene lo que es la coquilosis y la ayuda es todo lo que voy a comentar muchas gracias pasamos a la siguiente que son puntos varios y puntos otros es un oficio que recibí de hoy no estaba atentado es una invitación a la reunión de la Raja General Municipio para la Salud también viene firmada por la doctora María de la Universidad Sanitaria que pertenece a la región de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad me voy a permitir de la Universidad para participar en la integración de la red regional de municipios por la salud la cual se llevará a cabo el día martes 0-2 de abril del año en curso teniendo como sede la tercera de venda donde recibe el ministro número 79 fraccionamiento para libre de los sábados de la Universidad de Buenos Aires con un horario de 10.30 a 13 horas es importante hacer una función para la mayor relación en la integración de la red contaremos con la presencia del estado de Jalisco doctor Fernando Péter entonces es todo básicamente que estoy compartiendo una información que el día martes te patitamos hacerse de una para formar una presencia de Fernando en el municipio por el centro sin gusto están gracias 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 su análisis y tomarnos bien para hacer una decisión y así poder adjudicar la compra de los proveedores que ustedes asignan. Aquí yo creo hacer algunas observaciones, algunos comentarios. Primero, agradecerle a Tali, que nos va a ayudar a este comentario. La segunda, yo les conozco, como la gente de salud, nosotros tenemos que decir a quien hay que hacer esto lo que yo no. La realidad sería decir a ustedes, pues sí, nosotros técnicamente, y voy a poner un discurso a ustedes, a la hijita, que esta es la que vamos a manejar, pues en el momento de la formisión, pues hay mucha experiencia con la compañera y con el doctor. El doctor Daniel, tuve el doctor de Entrener, este, un aspecto, un un aspecto, un aspecto básico, que la doctora Daniel, tuve el gobierno, este, entreganos que la situación no está completa, no está correcta, y creo que ustedes ya lo tienen también, ¿verdad? Entonces, si quisiera ustedes tomar la palabra y ver en de qué manera podemos provocar para que esto sea en beneficio de este tipo. Bueno, este, yo respetando los criterios que utilizó la doctora para, para crear este cuadro básico, que debe de tener sus motivos y sus razones, yo respetando esos criterios, en mi opinión, yo digo que es mucho más práctico, más costeable, más viable para un ayuntamiento utilizar un cuadro básico, un mensaje que tenemos en todo el país, para todo el sector salud. No sé cuántos proyectos, no los conté, pero a lo mejor alrededor de 500 productos, un poquito más o un poquito menos, la doctora Peña podría decir, pero es que yo no de eso ni los utilizo, no importa, usted ténganlos ahí en el cuadro básico, que no se utiliza, no los va a pedir, pero ahí están todos los que sí utilizan y todos los que sí va a pedir. Y para no tener más trabajo, meterla a ella, y más trabajo de quita este, elige este otro, anula aquel, pues miente el cuadro básico de salud, porque es el cuadro básico de salud, a nivel nación. Esa es mi opinión, que nos quitaríamos de muchos problemas, de muchos gastos inútiles, ya que el cuadro básico que presentó la doctora, siguen apareciendo y les pongo un ejemplo a mis compañeros que los doctores me van a disculpar, ellos ya saben, pero mis compañeros que no oyeron el ejemplo, por ejemplo, hay un medicamento que viene en presentación de 50 miligramos, 100 miligramos, 75 miligramos, 150 miligramos y 200 miligramos. El mismo nombre, la misma sal, tiene 5 presentaciones de miligramos, que hace el sector salud, que hace el gobierno del país con esta sal que es tan usada en los pacientes, ya que es para un enfermedad común. Utiliza el de 100 miligramos, que es el más económico, porque el más caro es el de 50 miligramos, fíjense. Mientras que el de 100 cuesta 42 pesos de costo, el de 50 cuesta 300 miligramos. Así es, por el tipo de programas de costo. Entonces, el sector salud utiliza únicamente el de 100 y ¿qué hace? A ti paciente, necesitas de 75, pues partes, tu pastillita hay 4 y te tomas 3, cuartas partes. Tú, un pacientito, necesitas el de igual de 50, partes a la mitad, tomando a mitad. Tú necesitas el de 200, te vas a tomar 2 pastillas. Así lo dosifica el seguro social, así lo dosifica el seguro popular, así lo dosifica los hospitales civiles, el centro de salud. Esta es nada más una prueba de lo que nos podemos ahorrar a los que usar, hacer buen uso del cuadro básico. Nuestra directora le diría, creo que me entiende perfectamente por qué ella ha venido y ha sufrido esta situación una y otra y otra vez, y lo único que hacemos es ponerla entre las espadas y la pared, entre lo que le piden y lo que debe comprar, o no debe comprar. Entonces, se abuso. Así es. Entonces, pues, esa es mi opinión. Ya les di un ejemplo. Les puedo poner 100 ejemplos aquí, pero no nos vamos a quedar en cuatro noches. Gracias. 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 qué Pienso que se tendría que hacer un estudio, una investigación dentro de servicios médicos municipales, platicar con el personaldetendido Porque pues como dice Cari, es ideal a mayor volumen, mejor precio, un precio indiscutible. Pero en medicamentos se corre el riesgo de que se nos alooken muchas cosas y Y si el personal no tiene idea de las cantidades que debe comprarse, entonces volvamos a tirar dinero, mucho dinero a la basura, porque se nos va a pagar. Habría que hacer un estudio con los doctores. El doctor de México tiene mucho tiempo preguntando de qué se enferma nuestro ayuntamiento. Él lleva mucho tiempo. Él quiere saber cuáles son las enfermedades, mal documentos. Esto ayudaría muchísimo a saber qué medicamentos se deben tener, porque ya hay enfermos crónicos. Lo más probable es que haya muchos enfermos crónicos de eso. Entonces no es tan sencillo hacer una compra para seis meses. Primero tenemos que hacer un estudio para comprar adecuadamente de cada producto la cantidad. En ese aspecto, ahí es donde nosotros, en conjunto con su proveeduría, en conjunto con ustedes, por eso vamos a pedir la mano en todos los asuntos, se manejan un tipo de bases. ¿Qué le vamos a pedir al proveedor? El que sea el que gana la licitación, lo que nosotros requerimos. Yo no quiero que me den, por ejemplo, si se van a pagar cinco caras de cada medicamento, por decir una cantidad, que me las entreguen. Así es un método, no. Va a ser con cortes, como ustedes me lo indiquen, en conjunto con la doctora, a cortes semanales o quincenales. O sea, hace un contrato donde se estipula que cada quincenal va a mantener un corte de medicamentos y el doctor a la doctora o la empresa que ya la va a entregar. La va a entregar hasta que se me termine eso. En un tiempo estipulado, estimado, de seis meses. Porque así lo estoy manejando actualmente. Les comento que hemos hecho muchísimas, bastantitas licitaciones. El día de ayer arrancamos el trabajo ya con un fallo de la licitación de la llanta en la municipal, donde estamos manejándonos de la siguiente manera. La dependencia compraron llantas para tres dependencias, principalmente que fueron a aseo, obras públicas y seguridad pública. Se hace una orden de compra con un listo guay por parte del taller municipal. El taller municipal me las envían y como cobervía a que yo den la autorización de esas llantas. Entonces, después, no, un... Llevando un archivo donde se concentran absolutamente todas las llantas que salen. El proveedor sabe que si no cuenta con la firma del taller y de su servidora, no se va a proteger ese llanto. Llanta previamente que va a atacar por parte del taller municipal. Lo podemos manejar similar, adecuándolo al medicamento. Para no tener todo el medicamento almacenado en servicios médicos, que para mí no tenemos ni el espacio. No. Ni las condiciones almacenadas que nuestro amigo empresa nos lo está almacenando y nos lo está entregando simultáneamente conforme a las necesidades de combustible. Eso se estipula en el proveedor. O no sé, o no sé, o proveedores. O no pueden ser dos, tres, 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 tres. O no, sí, pues, aparte del medicamento en el momento en que se ha ganado la licitación, pero aparte de su propio almacen, ¿para qué? Para que a la hora que servicios médicos lo requieran, ah, me lo tengo de faltante, ¿no? Por lo mismo que también, también, por ejemplo, nosotros estamos en la parte de acertes, hemos tenido la experiencia un poco en donde vamos trabajando en las licitaciones, nos dicen, yo necesito que tú me lo solicites, no le entregues mediante el equipo de orquesta y que le entregue un gobierno. Te lo vas a solicitar y yo a los dos o tres días te lo voy a entregar. Yo a empresa necesito que me hagas pedido por una semana, por tres días, dependiendo de todas las empresas, en cuál es su margen, con qué tiempo necesita que sea solicitado con anticipación, el producto en cuestión para que lo esté faltante. Ahí mismo, a la par, perdón, de que se lleve el proceso de la licitación, si tienen a mí que lo llevemos así, nos juntaríamos, podríamos revisar las bases. Entonces, nosotros, como municipio, ¿qué necesidades tenemos para poder cumplir con éxito de cero a cien una licitación? Muchas gracias, señor. Ya lo entendí. Y ahora, el almacén de la migrante va a ser el propio proveedor. Exacto, sí. Y así no nos mandamos mucho. Corre el mismo riesgo el producto en todos los sentidos. Alguna cuestión que ahorita a lo mejor no tiene la obligación de saberlo, pero las fechas de caducidad sí están entradas así, yo te compro mi carácter, pero cuánto tiempo tengo de caducidad más bueno, no lo sabes, así de todo. Pero, señor, los tíos. No se debe recibir nada, por menos de un pleno de caducidad. Todo esto lo podemos plasmar en las mismas bases, en el mismo salario de adhesos, de la licitación. Después, lo que le mencionaba, que trabajan las bases y los adhesos en conjunto con ustedes. Yo conozco cómo vamos a hacer, por ejemplo, les puedo explicar, desde que vamos a iniciar una licitación, que no puedo hacer un proceso, pero lo que se requiere para dar la licitación, ustedes son los que me van a brindar en conjunto con servicios médicos. Esa información, en base a la información que ustedes como comisión y como servicios médicos me van a brindar, es cómo vamos a trabajar. Por lo tanto, no importa trabajar. Y yo quiero, pues, lo que me va a hacer a la regidora, a la regidora que usted dio, y te preguntaron, porque lo importante es, cuando un médico, cuando uno compra un medicamento, se va a tratar de comprar una distribuidora. Cuando hay algún medicamento que va a tratar de hacer nada, para que lo que podemos hacer, generalmente, si un producto te vale 60 pesos a la regidora, como va a tratar de hacer nada, te vale 5 pesos. Tenemos una oportunidad, inclusive, de establecer compras. Si también me dicen, serían municipales por un tema que ya desde hace rato, la regidora, no se me olvida la generación, que digo, ¿desistamos a la gente y siempre a la gente? Igual que aquí médicos, ¿desistamos a la gente y siempre a la gente? Es una pregunta mínima que tenemos que saber, porque con eso, podemos nos optimizar, entonces, tenemos ciencia y eficiencia. Entonces, hay medicamentos, que se nos van a calentar tres veces, y que nos dan casi regalados. Cuando sabemos que por la frecuencia, y por las enfermedades, nos vamos a cerrar todos los días. ¿Vamos a hacer algo? Así es, pues, eso es importante. A ratito, platicamos a las tres veces, pero, menos de después, que platicar a la regidora. Vamos, pues, oye, en esa clase, oye, en ese tema, yo creo que aquí partió el número uno, ha habido para los puestos de la regidora, que se me hace muy bien, no soy doctora, les conozco muchas cosas, la situación técnicamente está muy bien, pero hay que saber de qué estamos hablando, o sea, yo les voy a hacer, yo sé qué hay así, sí saben. Este, primera zona de investigación, un registro de lo último que hay, los últimos reportes, que haya de, como ya, hacer pase al año, qué enfermedades esperan, cuáles son ustedes, ya saben todo esto, pero que sea real, de lo que el ayuntamiento está trabajando, si no, pues vamos a, para allá, para acá. Y aquí, para fin, yo propongo que se abra esto de forma intensa, de forma política, de forma estadística, sin ideas, con estadísticas, y que a lo mejor retiramos para que nos necesitan y buscar pasantes y que nos avanésticos. Yo no creo que sea nada del otro mundo, más bien el trabajo, pero hay que buscar que nos apoyen en forma de, de informática, de, de recursos, que manejen bien las, las obras, todo el sistema, para que se esté alimentando lo que se está pidiendo. Y sí, para que el municipio no haya esa gran necesidad, tampoco. Tiene que tener ese límite, un alcance y no está fuera de nuestro alcance hacer eso. Yo pienso que no que debemos de tener, un control de, de, de ese número, en cuanto a qué enfermedades, a qué se atiende, todo un registro, como debe de ser. Yo así creo, no sé, en otras palabras, como se diría, pero una, una estadística, un buen registro y hacer un taller de trabajo junto con los que están atendiendo a pacientes, a los usuarios, con los médicos, con todo, que nosotros estemos con ellos, con los que estamos, un amor, y un taller para que ellos tenemos aportes, tenemos nutras, porque es el trabajo de ellos, que no parece una invasión de nosotros, sino una aportación en conjunto, pero tener un control, que es lo que la ve, y ahora aquí hay, un control para no estar, este, con sus eficacias de que sí, pero no. En la medicina, podemos hacer, decir que es para una cosa y es para otra, o sea, y una muestra va para un lado y es para otro, entonces, no generar esa suspicación, por lo menos en nuestra administración, no tener esa, tener todo el control, que no abrigues lo cual, exacto. Esta, hay una palabra que se ha tratado de hablar, de hablar de mi gente, que lo que están pidiendo es, se llama el consumista auditorio, antes del consumista auditorio, que vamos a ver en el último año, que fue lo que, lo que pediste, que fue lo que pasó, ya sobre eso, ya sobre eso, exacto, creo que hay que ser detallidos, ya una vez, porque, bueno, yo quería, quería poner unas cosas, primero, este, comentarles, es fundamental, tener un cuadro básico, para poder ser nosotros, y que nosotros, un grupo médico, y un espacio, que tenemos, seguramente, con eficacia, es decir, para la primera, tener un tiempo, hay que escoger, hay que escoger, un buen grupo de medicamentos, para los que tengan esa opción, también, si tenemos que ser eficaces, tenemos que cuidarse, gastar mucho, eficaces es eso, es, hacer mayor, lo que posible, el doctor vino, o el doctor subucido, y también, que sea de calidad, y garantice, la salud a las personas, entonces, el cuadro básico, es fundamentalmente eso, esa básica, no quiere decir, un cuadro ampliado, es lo mínimo necesario, que se tiene que tener, para tener, utilizar tres cosas, eficacia, eficiencia, calidad, pero, en base, eso también, estamos abiertos, de que, se requieren, un tipo de producto, que no lo tenemos, contentado, pero que un especialismo, médico, lo receta, con cierto, respetando, el diagnóstico, hay que comprarlo, hay que utilizarlo, porque se antepone, la salud, o cualquier otra cosa, pero, aún, a pesar de eso, no es caro, si, ya lo hemos hecho, muchísimas veces, desde hace, desde antes, desde los mil, desde los mil, me acuerdo, cuando el doctor era, director hospital, el año, en 1995, nosotros, trabajamos, un cuadro básico, ahí, también, con hospital regional, y con otras instancias, no es nada, de lo común, no es nada, de lo común, pero, básicamente, no era, a lo, a lo, a lo importante, ese cuadro básico, tiene que ser, con la información médica, porque los médicos, saben, primero, que enfermos, tienen, y que número de enfermos, están, están aprendiendo, esa información, no la hemos tenido, y es sencilla, no es, tampoco, de mucho, mucho, mucho trabajo, nada más, voluntad, yo quiero comentarles, que desde niño, lo hacíamos hasta mano, informes a mano, a máquina, o a, así a mano, o a máquina, y se tenía esa información, de la frecuencia de enfermedades, de cuantos, y por servicio, inclusive, los servicios que había, y tenemos una buena población de gente, las enfermedades más frecuentes, por mes, cuantos servicios, de los que más aportaban, enfermos, de ese entonces, cuantos para clínicos, acabamos de correr, las enfermedades, y tenemos un control, todo, y no se nos, no se nos, se había ganado, en ese sentido, pero primero, tenemos que involucrar a los médicos, para que nos reporten, de qué están consultando, los médicos, que sean, su reporte diario, de patologías, y es decir, ahí tenemos, una estructura, casi como un hospital, tenemos administrador, tenemos los secretarios, tenemos de todo, antes, es el mismo, que trabajan, en la tarde, de la consulta, tienen que hacer, los informes, en la tarde, de la noche, y no era nada, de los otros, como todos, como pacientes, entonces, es importantísimo, que sea esto, debe ser, en base a la información, de los médicos, y me refiero, también, primero, por patologías, tenemos, necesitamos conocer, las patologías, son agudas, son lógicas, son de la temporada, son genétricas, son, de lo que sea, para todo, hay que orientarnos, se imprume, entre otras partes, siguiendo con, el ejemplo que mencionaron, de las llantas, de ratito, nos apropiamos, de puras llantas, de bicicleta, de patín, cuando tenemos, nuestros parques, son de puros, de puros, máquinas de larga, nos hicieron, para que te invierten, los parques, hay una, que sea muy barato, esta es una oferta, y había puras, muchas otras máquinas, de llantas, de bicicleta, bueno, pero para que te va a servir, es mucho mejor, igual lo mismo, para que compramos, medicamentos que vamos a utilizar, cerrar a la calucar, y adiós, y para que los tenemos nosotros, si hay, bodegas que los pueden tener, nada más, yo hace rato, fui a comprar, 10 caquitas de limesupil, de rataflán, y me gustaron 60 pesos, y cuando yo lo necesite, igual que se hable a la doctora, se cargó en 30 meses, y se lo hable a escasear peso, ah, pues la mereces, los voy a utilizar, porque las necesite, y a mil, tres meses, yo las doy, pero no voy a comprar, alguna cosa que se me ocurra, o que yo le digo, es que traigo dinero, y por si me enfermo, no, no, eso no es lo real, yo digo por los médicos, porque los médicos, también sabemos, cuál medicamento es mejor, dentro de la gama, de todos los productos, yo sigo, en este caso, el cuadro que, yo creo que la doctora traigo, tiene 500 productos, muchos de ellos, hasta uno, hasta los que tiene 10 veces, y muchos que hacen, por ejemplo, que hacen medicamentos analgésicos, por ejemplo, trae entre los 10 analgésicos, que hacen lo mismo, desde acetaminopé, de cliona, de oxigana, para el paracetamol, la broncella, de todo lo mismo, inclusive algunos medicamentos, como el solitario, que ya ha descontinuado, en muchos lados, porque te causa problemas, en el corazón, lo asociamos con otro producto, y en vez de, de decorar al paciente, lo empeoramos, yo se lo quitaría, de cuadro básico, porque hace, muchos productos, se han combinado quitados, pues hay que quitados también, pero también hay productos, que este, aunque sean genéricos, y la misma sal, no los, este, maquilan, una empresa de calidad, yo, como paciente, comer y yo probar, productos, por ejemplo, de diclofenal, aunque sea, de 100 miligramos, pero que interesa un laboratorio, lo tomas y dices, este, este, de cura, de cura, de cura, de repente, de cura suquita, o tiene algún otro producto, pero no me sirve, porque tiene ciertos beneficios, compro otro producto, dentro de un laboratorio, que le cuesta 20 pesos, y me lo tomo, y digo, vaya toda, ya no estoy hablando de mis pies, porque tengo un problema agrílico, y luego lo siento el efecto, y en la situación, dentro de un producto, muy caro, que cuesta, bueno, un producto, que cuesta 500, o sea, otro, que cuesta 20 pesos, hay unos que son buenos y caros, hay unos que son muy buenos y bien baratos, y ellos son caros y bien malos, y hay de todas las líneas, y yo, yo creo que es un miedo, que los médicos involucren, porque si se acuerdan cuando hemos avistado, el doctor, porque nos dijo, doctor, nosotros sabemos cuáles son buenos, de una actividad que nos habló, ustedes me están dando, este medicamento, y yo lo estoy dando, y no sirve, pero lo doy el mismo que otro laboratorio, y sí decirle, no hay que entretenernos, los médicos, si se involucran, el diagnóstico primero que tienen, y aparte, este es el mejor, no le vamos a trañar, y no está tan poco trabajoso, el problema es que no se ha hecho un cuadro básico, por los médicos, y no sé cómo lo ha hecho la doctora, pero, de entrada, de entrada, yo ayer, no podía decir al doctor, este cuadro básico, de entrada, no es el mejor posible, ¿por qué? porque ya la doctora dice, que está hecha en base a la morbilidad, y a la mortalidad, y le dije, yo no he visto ningún estudio de morbilidad, no había idea qué decir, de qué se enferman las personas, y yo no tengo como médico, ningún reporte de qué se enferman las personas, y ella no lo tiene, porque de hecho, cuando tenemos ya los médicos, es que no hemos hecho eso, entonces, no es un cuadro básico, es una interacción, a la morbilidad, porque hasta ahorita, no sabemos de qué se enferman las personas, por lo tanto, cualquier cuadro básico que hagamos, no va a ser bien, desde ese punto de vista, por razón, no sirve, segundo, en mortalidad, no tenemos estadísticas de mortalidad, yo sé que qué departamento, se mueve más, de cuál es la causa, cuáles son los problemas, y eso es tan fácil de hacerlo, es sencillo, una misma persona puede hacer todo eso, ahorita hay computadoras, hace falta nada más, voluntad, no se le sienta mayor número de gente, es nada más voluntad, y eso una persona puede hacer, les digo, y repito otra vez, en 1925 lo hacíamos, mortalidad por departamento, y yo sabía de repente, si eran por problemas de accidentes, se eran computados, o por los servicios generales, pues yo tenía que implementar un programa, no solo de medicamentos, sino de cosas preventivas, si yo vi a que de repente, se me estaban accidentando de la espalda, estaban levantando cosas de 200 kilos, y no tenía ayuda, y no tenía protección, y me arrastraban en forma de eficiente las cosas, ven, y nunca voy a acabar de consultarlos a todos, y se va, voy a cerrar el departamento, porque todos se van a terminar, no, hay que ver de qué forma se tiene que hacer, el acarreo, el levantamiento, y lo que es higiene postulada, y decirse que aquí hay cosas de seguridad, están trabajados, y los implementos de seguridad, pues vamos a comprarnos, resulta más barato, comprarse un equipo de 500 pesos, que está gastando medicinas, cada semana, de la receta de 3 mil pesos, o sea, yo quiero comentar eso, pues, porque si, hacen falta muchas cosas, y no podemos partir, del 10, si no hemos encontrado, con el 0, yo quiero terminar más para esto, para no quedarnos con la idea vaga, desde el primer 12, es fundamental tener cuadro básico, si no vamos a estar perdidos, ni eficiencia, ni calidad, ni eficacia, y es lo que quiere este ayuntamiento, segundo, el básico es básico, es lo mínimo necesario, no es un tratado de tibios productos, no hay que tenerlo básico, y sobre eso estar abiertos, al que recente el especialista, subtil, pero no tener medicamentos, hay muchos, muchos de endocrinología, que no tenemos endocrinólogos, en el Servicio de Médicos Municipales, no tenemos médicos endocrinólogos, tenemos médicos generales, yo quisiera que esos medicamentos, los manejamos, sean endocrinólogos, porque ellos saben las dosis, y el tiempo, y la forma adecuada, es decir, esos medicamentos, en el cuadro básico, no reciben a nuestros médicos, se van a captar, se van a estar perdidos, y no van a estar perdidos, me conecté de Carlos, que cuando el especialista, me interculta, si tiene una persona, como yo le digo, yo prefiero que le un endocrinólogo, y que le acepte lo que le tenga, estar en confianza, a que nuestro médico esté, haciendo esa idea, a ver si le sirve, o si no le sirve, a ver si funciona o funciona, eso es perder el tiempo también, y eso nos da la atención a las salud, entonces por eso, sí considero importante, que tiene que ser hecho por los médicos, y valorado por los médicos, por su protección de ellos, en este sentido, que el endocrinólogos, necesitan ser malos, son buenos, son salas muy útiles, pero les digo, hay productos muy buenos y caros, pero también el profesor, de repente, de laboratorios de prestigio, son llevados, ya comentamos, de repente, los analizos, que ayer vienen, se les consiguen, vienen también otros medicamentos, que ahorita se me fue, no, pero es un analgésico también, yo lo usaba, digo, sí, me cuesta en el caro, y yo digo, he tenido otros, que me cuesta 20, 40, 50 pesos, muy importante, una marca, otro, otro de otra marca, y ya se me llegó, porque digo, pues me voy a ejecutar con esto, desgraciadamente, también como médicos, tenemos que luchar, y eso hay que platicar con los médicos, contra el asunto de nadie lo que necesita, no lo que nos pide el paciente, si aquí no se pide el médico, le está hablando, lo que pide el paciente, estamos fritos, estamos fritos, porque así pasa en todas las instituciones de salud, no se le va a dar, lo que se necesita, y lo que se tiene, no, no, no se mata, no, es que yo siempre tomo, el derroche, no, pero aquí no, no, no damos derroche, damos este producto, no, si no me lo da, yo voy a pegar, lo voy a pegar, de este producto, si no es así, yo quise partir, desde estos cuatro momentos, porque son básicos, para poder platicar después, si no lo hacemos así, vamos a divagar, vamos a perder, y de entrada, yo decía el doctor, le dije, no me gusta primero, porque no está hecho más una movilidad, esto es real, no es cierto, porque nunca, o al menos yo, y el doctor, a lo mejor aquí están informando, pero yo no puedo participar, porque yo no estoy informando, y me desalculado, pues, porque no tengo información, para poder participar, con conocimiento de causas, morbilidad tampoco, porque no hay estadísticas, morbilidad, que las deberíamos de tener, por la razón que les expliqué, porque podemos hacer muchísimas cosas, para prevenir, sin tratar de, tratar de, de repente, hasta con las monjas, de gastos funerarios, por cosas que pudimos haber prevenido también, de hecho, he hecho una, 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 una revisada, a las noches, ya hay muchos, muertes por accidentes, sobre todo, una recortada del doctor, de la TTS, y no nos estudiamos las causas, cada una de ellas, debemos estudiar, la voy a ver, con un comité de mortalidad, también, o sea, cuando vamos a merecer, este caso, este caso, este caso, el accidente, imagínate, no, por hacer eso legal, no, para ver, de qué forma prevenimos, evitamos que eso en paz, es una vida humana, que merece todo el respeto, y que qué bueno que pudiéramos evitar, que la gente no le da a todo, pero si esto, a ver, es parte de eso, es lo que pasó, si hay algo internamente, que podemos evitar, si los mantenidos hay que trabajar, como pasa en muchas instituciones, en un cargo que está descompuesto, o que ya no le funcionan los frenos, o que no hubieron chances de ocupar, básicamente no pasa nada, pero que eso no debe suceder, ante todo está la salud de las personas, ¿verdad? Entonces yo quisiera que, si por lo que nos va a hacer eso, pero, como conocimiento de caos, si no es por eso, ni meternos, yo en un personal, no tiene caso, andar de repente, con las nubes, cuando no tenemos, el paso primero, y el paso primero, y el paso, no podemos pensar, con el movimiento, y eso, para mí, más y menos, en tres cosas, pero, es también raro, muchas gracias, por la conclusión. Bueno, yo, le agregar, bueno, que saben, los médicos especialistas, que están involucrados, en la industria, que trabajan, en la industria, en la industria social, también, se apegan, a un cuadro básico, a un, eh, en los médicos especialistas, este cuadro básico, nacional, no es nada más, para, médicos, comunidades, en general, tiene especialidades, el cuadro básico, y los médicos especialistas, se tienen que, acatar, a este cuadro básico, excepto, que el medicamento, que requiere, este paciente, en particular, todavía no esté liberada, la patente, porque dura 10 años, en liberarse, para que sea, genérico, eh, pero son casos, rarísimos, o sea, que, que les digo, de, de mil, a lo mejor, bueno, de 500, uno, de que, la sal que requiere este paciente, solamente se encuentra, en el laboratorio original, porque todavía la patente, no se ha liberado, pero, les digo, de 500 pacientes, tal vez, uno, salga, entonces, es muy diferente, mandar, al mes, a uno, o a dos pacientes, a la farmacia, al reembolso, para un medicamento, súper especial, a que estemos mandando, este, no sé, 6 cada 10, entonces, no puede ser, ahí dentro del cuadro básico, están, los medicamentos, también, de especialidad, otra, también podemos seleccionar, claro, los doctores, pueden seleccionar, un cuadro básico, de laboratorios, no de medicamentos, de laboratorios, los doctores, saben, cuáles laboratorios, son los que les funcionan, más, cierto, no, este, como usted dijo, el ibuprofeno, el ibuprofeno, me funciona más, con este laboratorio, el metamistó, me funciona más, con este laboratorio, los médicos, son los que saben, hagan un cuadro básico, de laboratorios, y como va la licitación, pues como va, en todo el país, polvo, el reloj, metamizó, tabletas, de tantos miligramos, con tantas, tabletas, de tal, la licitación, a tantos, y con su, este, claro, su, sí, es claro, verdad, lo que lleva, porque, bueno, Karina, no les ha dicho, pero, cada requisición, que se hace, de medicamento, así sean, 300 renglones, lo capturan a mano, bueno, en la computadora, pero de renglón, por renglón, cada vez, cada vez, ¿por qué? Porque no se ha tenido, la precaución, de darle alta, una clave, cuando, y hay muchos, se morecen el dedo, por supuesto, y no tienen la culpa, que, por ejemplo, están escribiendo, tan rápido, porque ya va a ser, el comité, dentro de media hora, se están capturando, y en lugar de 10 miligramos, ponen 200 miligramos, por decir algo, pero es que, se equivocan, tendríamos que poner, capturar, la pura clave, y solo, sale la descripción, o repita, ya sin, si imagen, o en base, va a poner la clave, en base, no, pero sale la descripción, porque si tiene que salir, la descripción, pero imagínense, la diferencia, se crea la clave, o se crea, todo el reblón, que a veces, es todo el reblón, así, con la descripción, entonces, nos separamos, yo quiero decir algo, yo creo que, nosotros ya entendimos, que solo hay que hacer, que sea la realidad, todo lo que estamos diciendo, para cuando empezamos, y como empezamos, porque, es mucha información, para nosotros, solo, si queda alguien, se nace, entonces, cuando iniciamos, y como que, ustedes son los expertos, para que nos guíen, qué información, se tiene que tener, quién la tiene que dar, y cuál, con quién, a quién entrevistamos, y ya, esto se tiene que hacer, antes de que salgamos, no, ya se, por eso digo, por eso digo, de proveeduría, nada más, literarias, que estoy a sus órdenes, sin algo, todos los retales, sin algo, puedo hacer que ti, cuento con, con mi apoyo, de corazón, yo entiendo, que aquí, al apoyar, en esta parte, estamos apoyando, a todo un municipio, a todo el trabajador, en el municipio, entonces, la región, la camita, me ha visto, trabajar, en la comisión, la región, si es un trabajo, como empresario, si lo llevamos, por la vía que debe ser, entonces, yo de verdad, soy la más, beneficiana, por decirlo así, entonces, si de verdad, ahorita, nuestras dos manos, pues se le contamos, por eso, si no, y tú, pide refuerzo, de verdad, pide pasantes, es que, bueno, esa parte, como lo comentaba, en la boca, Demetrio, que hiciera una mesa de trabajo, para el Servicio Médico, estuvieran dos médicos, nada más, no es oportuno, a lo mejor, trabajando en esa parte, con, ya ustedes definirán, el, el, cómo hacer esta parte, de, yo ahorita, depende de este momento, de este momento. yo quiero decir algo, yo te felicito, Carina, gracias, ser como trabajas, la fiesta, y también, en esa comisión, que yo desesté, o lo mismo, no es mi área, no tengo el cerebro, para tanto, no, no se me vea, en ningún medida, en mi país, muchas felicidades, porque yo sé que lo hacen, y ojalá, que de verdad, le faciliten el trabajo, para que tú tengas, pues el tiempo, y hacer todo, muchas veces, y como se pretende, les puse el ejemplo, las yates, que hay, y aceites, que son las que acabamos de salir, esta semana, ponerles un ejemplo, es, este, al mes de, de marzo, se lo ponen, nueve licitaciones, ya este año, lo que van estos tres meses, ya se ha podido terminar, la licitación 8 y 9, y pues ahora sí que, nuestra meta es, como proveeduría, a mayor licitación, es mejor, mayor transparencia, en los procesos, y mayor licitación, es necesario, que a los suscitos, el proceso, y es mayor, es importante. Y por eso, más en la presencia, yo quería hablar, este, una, como apuntación, la que comentaba, Carmelita, al principio, de su exposición, cuando se ha podido, los cuadros, los cuadros básicos, de IMS, y de las circunstancias, no son muy diferenciales, de lo que debemos hacer, porque las son, los cuadros básicos, de IMS, y de las que se hagan, de primer nivel, según nivel, en el tercer nivel, nosotros aquí, no basta, tenemos problema, en el tercer nivel, no podemos meter, en el primer nivel, en el tercer nivel, en el tercer nivel, pero, aquí se matan, es chile, pero, podemos hacerlo, miren, este cuadro, cada cuadro básico, yo trabajé, con un equipo, de fútbol, hice mi cuadro básico, para el equipo de fútbol, porque es básico, para lesiones deportivas, yo trabajé, para un cuadro, para, 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 los, vamos a hacer, un cuadro básico, para los presos, y con los presos, se manejan otro tipo de patologías, cada lugar, o cada área, tiene un cuadro básico, en el que nos tenemos que matar, por eso, es específico, era la intervención, para lo que estamos tratando, lo que es decir, es un cuadro básico, que sea, mágico, para todos, no, es específico, para cada área, yo, perdón, ayer, lo que era, 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 yo sabía, que los problemas, los músculos, que era, que era, que no tenía, condusiones, esquíces, fracturas, acusaciones, yo tenía que tener, cosas que nunca tengo, en mi consultorio, por ejemplo, para hacer ventajes de verbo, a la arquitectura, se me trema, la gran cola contigo, a que se lesa, por un tumor, por decirlo así, en nuestro encuentro, el tumor, pero tenemos que ir, y lo que se le cita, pero de ahí, yo, lo que se le cita, puedo gastar, lo que no te dé, lo que, lo que me imagino, que le va a preparar, por eso, es un cuadro básico, porque está, adecuado, a lo que consultamos, por eso, es importantísimo, que servicios médicos, como estamos, de que se nos entregan, la gente. Doctor, pero, si hacen la estadística, que actualmente, los pacientes, se derivan, al especialista, se va para atrás. Yo, yo ahorita no hablo de esto, yo hablo más bien, de conocer las causas, porque pudiera ser, que así lo hacemos, yo hicimos, nos compitamos el problema, lo diría, y no está justificado, tampoco, pero mientras no, nos hagan las causas, no podemos juzgar, no podemos juzgar, por eso, necesitamos ahorita saber, que estemos mandando, a una persona, con diagra, que sepas, a que lo cheque, el asplanterólogo, oye, te amo, tú eres el médico general, atiéndelo, no quiero ni eso, que una persona, que se haga flora, por no atender, lo que tiene que entender, pero ni tampoco, una persona, que se haga ver, que el asilo, tiene un problema grave, esta persona, un ser de color, yo te juro, yo no hay eso, no, no, espérame, quieres crear, tratamiento adecuado, y para eso, un médico, no es más bueno, el que hace diagnósticos, diagnósticos, es el mejor médico, y es que, como se preferirá decirle, si yo lo tengo, lo complico, y hay que derivarlo pronto, rapidísimo, pero no podemos avanzar, para nada, si no tenemos, ya no se hagan, ¿verdad? si no tenemos datos, si no tenemos datos, que ya, solicitar con oficio, vamos a tener un poco, si justo en la parte del proveedor, yo les pudo enviar, el resumen, el mes de octubre, al día de semana, el resumen de todos los medicamentos, y cantidades únicas, y costos también, si tienen, los padros comparativos, pero si los adección, ya ven como lo presentamos, como presentamos los padros comparativos, proveedores, yo les puedo, este, acercar, el resumen, o un concepto, de todos los medicamentos, que se han comprado, ya sea por requisiciones, bueno, no solo, es de todos los medicamentos, del mes de octubre, al día de hoy, la lista de proveedores, que también, gracias a la metidora, que lo muestre si un poco, y también si ustedes, como médicos, en el laboratorio, si quieren, adelante, estamos haciendo, una, en el medio, me va a indicar, si vamos a ir a un laboratorio, de tu, porque ya no, 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 estamos en todo ese trabajo, muchas gracias, gracias a ustedes, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Yo pasamos al punto de vista de la persona que está diciendo 7 horas con 20 minutos desde el día de la tarde del 28 de mazo de 2019, vamos a permitir a la séptima sesión de la Procesa de Iglesia de Salud, Revención y Combate a la Selección. Muchas gracias.